Capítulo 1 Lo que fue de Ana y Elsa en Arendelle y de cómo Olaf desapareció, pero un nuevo enemigo apareció en su lugar. Esta es una historia pasada hace muchos años ya atrás, pero para los protagonistas son unos años menos, nada más, pues para ellos ha pasado menos tiempo. La historia empieza unos meses después de Frozen 1 al final de la película. Haas ha sido detenido y está arrestado por intentar cometer magnicidio en grado 1 y asesinar a una reina y a una princesa, pues intentó matar a ambos personajes y al muñeco de Nibelab, ciudadano de pleno derecho de Arendelle, el cual casi es asesinado en una hoguera. Con la muerte de Hans, muerte política, no se asuste, los reinos se disculparon y el reino de Hans cedió a la corona de Arendelle muchísimo dinero en compensación por los delitos antes mencionados. Tras el juicio público, Hans fue sentenciado de por vida, hasta ahora lo cumple, en la prisión para nobles en las Islas del Sur. Durante su estancia ha escrito varios diarios de sumo interés donde relata su dolor, su pena, su amor roto, su ansia de conquista y venganza y varias anécdotas de similar interés. Y Tretas, que intentó en otros países, pero no acabaron igual de mal, ahora espera a que algo de suerte le llegue y poder escapar pronto. Pero a él no nos interesa porque no sale en la historia, pues está en prisión. Es el que al encenar tuvo varias repercusiones sociales en los países de las Islas del Sur firmaron el Tratado de Paz entre Países, donde por medio de varios meses de debate entre ambos reinos, esto se enfocó en un acuerdo entre ellos, dejaban en paz Arendelle a cambio de que ellos eran suministradores oficiales de hielo para el reino del hielo, que por ser enemigos le subieron un poco el precio, entonces como Elsa lo crea gratis, se va ganando mucho dinero, lo gana Kristoff, que es el vendedor de hielo oficial, pero él no trabajó, claro, no hace falta más. Hasta aquí el conflicto social y político que dejó atrás Frozen 1 y en el que nos casamos. Capítulo 1 Era una mañana fría, ¿entiende? Y Ana estaba despierta ya en su dormitorio del Palacio Real, donde vivía con Kristoff y el renito de ambos, que era como su hijo, pero no era su hijo, porque era un reno y no es lo mismo. Suena el despertador y Ana se levanta. ¡Ah! ¡Qué lindo día tan nuevo y soleado! Es raro, ya que aquí siempre es helado, porque Elsa hace magia con sus poderes y siempre está nevando, así vendemos buen hielo gratis. Kristoff al oírla se levanta también y la saluda con amor. ¡Cierto! ¡Qué día tan agradable es! Mejor irá dar un paseo con el renito, que es como nuestro hijo, porque nuestro hijo de verdad está dando clases con Elsa. Así es, queridos lectores, nuestros queridos protagonistas habían tenido un hijo entre ambos, pero por genética habían dado los poderes de Elsa. Y como ella pasó por un trauma, no quería que su sobrino también, así que decidieron entrenar, por eso Krist y Ana estaban un poco tristes, ya que pasaban mucho tiempo sin su querido hijo, cuyo nombre es un misterio aún, pero pronto sabremos más. En esos días, en esos días tan tristes, cuidaban del renito, que era como un hijo para ellos, pero no de verdad, pero mejor eso que nada. Mientras tanto, queridos lectores, no dejéis que estos líos amorosos nos distraigan, pues algo sumamente interesante pasaba en otra habitación. Los criados de Ana se levantaban también e iban a prepararse para ordenar la casa y la habitación. No nos centramos mucho en ellos, porque en Frozen 1 ya vimos que nadie los quiere y Ana menos, así que ahí se queda solo limpia y ordenan y a veces canta. Eso es todo. Hermoso día, hermoso día, hermoso día, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar, hermoso día, hermoso día. Vamos a despertar, vamos a despertar. Tiene muchos amigos que es muy mago, pero tiene que entrenar, pero tiene que entrenar. Por tanto nosotros vamos a desayunar, vamos a desayunar. Prontiremos a bailar, traer, cantar, traer, cantar, también disfrutar, traer, cantar y disfrutar. Y muy pronto nuestro hijo gobernará, gobernará y será mejor rey de lo que él se fue, fue jamás. La canción han acabo feliz y ellos se van para ver a su renito que es como su hijo pero no es lo mismo. Lo cuidan lo mismo pero al rato de estar con él Krostov se pone un poco triste y se aleja de ellos, mira el horizonte en busca de esperanza o algo. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Ana lo notó y se va con él a preguntarle lo siguiente. ¡Krostov! ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Sabes con qué queramos nuestro hijo está entrenando para controlar sus poderes y después de lo que pasó la primera vez mejor que sea así. ¿Quieres que mueran más inocentes Krostov? Mejor dejemos así cuidaremos del renito que es como nuestro hijo recuerda, pero no lo es igual, pero es parecido mejor que nada. Krostov ya ramos la lágrima de pena por no estar con su hijo, pero rápidamente se congela debido al frío que hace en Arendelle. ¡Tienes razón, esposa mía! Pese a que mi corazón está dolorido, este mejor lo que pasa porque el dolor y la pera se superan. Y se sigue adelante, ya te dije cuando te conocí en la cabaña del bosque Sauna. Yo soy Krostov y he tenido una vida dura, pero siempre acabo luchando y vendiendo. Jamás me río ni por un peligro. Esas fueron mis palabras. Bueno, eso y cosas como te dije en plan, ¿estás loca chica? Ja, 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 uno. Ja, ja, sí, mi esposo querido, tienes razón, es buen momento eso de recordar. Ojalá nuestros hijos estén igual de bien, deseo de corazón. Dejemos a nuestros héroes por un minuto porque la pena es algo que se sienta mal.